Bacu, no puedo, me voy a probar el té en Altagracia Acero, no, no, te sigo ahí Qué loco esto, ¿no? Porque venía siendo un año medio asiago de victoria, septiembre, octubre Ha sido fantástico, llevas tres domingos seguidos festejando El mejor ejemplo es que son cargadas de auto, ¿no? Que son cargadas de auto, cuando no tenés la herramienta no puedo hacer magia Ni cuando rano es que hago magia, o sea, no tengo nada de eso Gané en Altagracia en la segunda carrera porque tuvo un buen auto y porque se me dio En el super porque tuve el mejor auto del fin de semana Y acá porque tuve también Después de Gastón tuve el mejor auto del fin de semana y él cometió un exceso pleno de un poco Así que, a veces las cosas se dan y a veces no Disfrutaste la carrera de abajo, fue muy lindo ver, te parecía el canapino de los mejores momentos Ese auto por momentos imbatible Soy el único de siempre, no cambio nada A veces, insisto, es una carrera de auto Cuando uno tiene herramienta como hoy la puede aprovechar y a veces no la tiene La realidad es que la mañana con Facundo la hago porque tengo un auto muy superior No por otra cosa, al contrario, diría que tardé demasiado en pasarlo porque él se venía defendiendo con mucho oficio Linda maniobra esa Sí, tenía que sorprenderlo y pasarlo rápido porque Santiago venía rápido también y si él me pasaba Yo no sé si después lo podía volver a pasar a Santi Quizás sí, quizás no, pero no quería que llegara a esa situación Recién decías que te entristece que Alberto Canapino, que tu papá no pueda todavía venir a las carreras Pero los resultados siguen acompañando, han logrado trabajar a la distancia de una forma en que todo funciona bien, pareciera Veníamos funcionando bien, la realidad es que veníamos funcionando muy bien Se nos dio la victoria ahora, mejoramos el motor, mejoramos el auto, redondeamos un par de cosas Pero sinceramente con mi viejo trabajamos de una manera, él lo explicó en Ser Campeones, en la hora de la cuesta a punto Al decidir todos los parámetros, los decido yo, los partes, el motor la hace él, estamos online Y no cambió nada, sinceramente, porque estamos bien comunicados y como la parte del auto la hago hasta la cuenta del combustible O sea, hago toda esa parte yo y cuando tengo una duda se la consulto Por eso no, en ese sentido a la hora de trabajar no nos cambió nada Tu motivación sigue siendo siempre la misma botín de querer seguir ganando carreras, títulos Como dije hace un rato, o sea, toda esta situación hasta no me dan ganas de correr por momentos Por lo de papá decís Sí, y otras cosas también Es como que estoy un poco cansado y por momentos no tengo ni ganas de venir a la carrera Y por momentos me quiero encarar el paredón de frente Y quiero comerme crudo todo Quizás mi forma de ser, mi personalidad que es demasiado extrema en ese sentido Quizás por mi historia de vida, no lo sé Pero bueno, es como que a veces las situaciones del automovilismo me golpean Y como soy tan purista y nada Me gusta tanto el automovilismo que a veces las cosas me golpean Pero bueno, entiendo que mi viejo cometió un error Y lo tenía que pagar Y está perfecto, él cometió un error Y yo se lo dije, estuviste mal, te equivocaste Y él lo acepta Pero tanto, por un pequeño error que quedó puertas adentro Me duele Claro, y decías, obvio, sí, estoy motivado Pero hay otras situaciones más allá de esto Que no te gustan Y que por momentos en esto de estar todos los fines de semana corriendo Hay un montón de cosas, Pablo Hay un montón de cosas, pero que quedan para mí Digo lo que siento Lo otro prefiero guardármelo para mí Disfrutalo Hablemos de cosas lindas Ganaste una carrera fenomenal en San Nicolás, cerca de casa Sí, y sobre todo que mis abuelos vinieron a dos carreras en su vida Y las dos gané Así que no sé si traerlos de vuelta o no traerlos más para no quemarlos Felicitaciones Gracias